Hoy, martes 30 de agosto, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. Un busito de la empresa Café Lindio fue incendiado esta mañana del martes en la colonia Miraflores de la capital. Por segundo día consecutivo, antisociales han prendido fuego a otro carro repartidor luego que ayer una unidad de la empresa de Pan Bimbo fuera víctima de un atentado criminal en la colonia Roble Oeste de Tegucigalpa. El Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, intervinieron la mañana de este martes simultáneamente a las alcaldías del Progreso y Lloro con el objetivo de decomisar elementos de prueba relacionados a denuncias de malversación de caudales públicos y abuso de autoridad, entre otras irregularidades. Internacionales. La Iglesia Católica Venezolana pidió este martes al gobierno que respete el legítimo derecho de manifestación dos días antes de una marcha en Caracas convocada por la oposición para exigir un referendo revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. El Estado y sus cuerpos de seguridad tienen la obligación de garantizar a todos los ciudadanos el derecho de la libre expresión de sus ideas y la libre circulación por el país, así como la integridad personal, manifestó la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado. Una joven australiana de 18 años de nombre Amy Sharp pidió que cambiaran su foto de Se Busca por otra en que sale mejor. Después de escapar de una comisaría en la que se encontraba detenida, informó el diario Time Dependent. Cuando Sharp vio su foto en una publicación de un canal de televisión local en Facebook, mediante la misma red social envió otra foto en la que aparecía más favorecida junto al comentario Podéis usar esta foto por favor y gracias. De inmediato su respuesta se hizo viral en la red, alcanzando incluso los 65.000 me gusta en Facebook. Deportes El joven delantero del Valencia, Paco Alcázar, fichó este martes por cinco temporadas con el FC Barcelona. Anunció al Club Catalán que pagó 30 millones de euros para tener un recambio de garantía para su tridente ofensivo MSN, Messi Suárez de Neymar. Es un privilegio estar al lado de estos tres jugadores, los tres mejores jugadores del mundo, e intentaremos aportar nuestro granito de arena, dijo Alcázar en declaraciones al Club Catalán. Manténgase informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook, Twitter e Instagram. Para América Informando, Nicole Cruz.